Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta clase que vamos a tener hoy a cargo de nuestra gran amiga Tania Álvarez. La verdad es que para nosotros es un placer que Tania esté hoy con nosotros. Ya nos dio una súper clase sobre cómo vender sin miedo y creo que la clase de hoy, que va a ser muy corta en realidad, pero tiene 7, 8 tips muy buenos sobre liderazgo. La verdad es que Tania es una gran mujer de negocios, gran emprendedora, además de que es coach oncológica y además ella ya se presentará correctamente, pero lo importante que les quiero comunicar es que Tania es una persona que conoce muchísimo sobre el tema de ventas. Ha hecho todo un proceso inclusive muy propio de ventas de lo que son los aceites esenciales de doTERRA y nos ha sorprendido, la verdad, con el éxito que ha tenido así desarrollando su propia estrategia de ventas. Entonces, estoy seguro que es alguien que nos puede enseñar muchísimo y que esta clase de hoy nos será de muchísima utilidad para todos en general si estamos desarrollando el negocio de doTERRA y pues en términos generales como liderazgo para nuestras vidas. Entonces, Tania, mil, mil gracias por estar otra vez con nosotros. Realmente es un honor que estés aquí y pues sobre todo que te hayas aventado a dar este show para nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí escuchándome. Hace ratito platicaba con mi cuñada y le comentaba que esta conversación entre ustedes y yo es muy diferente para mí porque al final se las voy a platicar a través de mi historia personal. Entonces, yo creo fielmente desde que armé esta presentación es que si venimos a mentirnos unos a los otros, esto no va a funcionar. Y si se vuelven tips de liderazgo a través de anécdotas de muchísimas personas más, tampoco va a funcionar. Sería como puro choro, ¿no? Entonces, van a escuchar una historia, es mi historia y cómo yo vivo estos tips día a día. Al final, lo primero que yo les puedo decir es que tenemos que aprender a ser valientes, sumamente valientes y creer que todo lo que estamos haciendo tiene un propósito y una misión. Les voy a platicar. Cuando yo tenía aproximadamente, no sé, 25, 26 años, yo estaba trabajando en una firma de mercadotecnia. En esta firma de mercadotecnia, pues realmente me estaba yendo muy bien. Estaba desarrollando proyectos para empresas como Microsoft, Dell, Kaspersky, Lenovo, Reebok, Adidas, entre muchas otras marcas importantes. Sin embargo, todas las noches lloraba cruelmente porque no era lo que yo quería. Porque al final del día no me sentía plena, no me sentía llena y tomo la decisión de renunciar. Entonces, en el momento en el que yo renuncio, o sea, mi mamá me dijo, estás loca, o sea, no puede ser que a tu edad estés desperdiciando lo que estás haciendo. Tienes una carrera prominente y ya saben, ¿no? Lo que nos dicen nuestras mamás, oficial te va a suceder. Entonces, es como un maleficio contra el que muchas veces tenemos que decir. Y esto pasa como cuando decidimos vender aceites, entrar a una red de mercadeo, emprender un negocio. Siempre nos vamos a encontrar con todas las personas que nos van a decir que esto no se puede, que esto no existe, que esto te va a costar mucho trabajo, que vas a perder tu tiempo. Y luchar contra eso, encontrar ese amor propio y esa valentía para hacer lo que tú decides hacer, es muy complicado. Entonces, lo primero que yo creo que es súper importante es confía en tu pancita. O sea, confía en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú estás creyendo. En ese momento, yo decido que voy a dejar mi trabajo y que voy a empezar un negocio sola. En ese momento, yo tenía un novio que se dedicaba al tema de la optometría. Yo no sabía nada de la optometría. Bueno, sigo sin saber mucho realmente. Y decido poner una óptica junto con él. Sin embargo, fracasa. Entonces, en el momento en que fracasa, pues esa decisión que yo había tomado, se volvió la decisión menos popular. Todo el mundo me decía, es que te lo dije, es que eso me iba a funcionar, es que busco un trabajo, esfuérzate, no sé, X cosa, ¿no? Al final del día, sí, efectivamente, desisto de esa idea y empiezo a buscar trabajo. En ese proceso de buscar trabajo, una amiga mía estaba en un multinivel y decidió entrar a ese multinivel. Ese multinivel, en ese momento, era totalmente ajeno a cualquier cosa que se puedan imaginar. Para mí. Porque era un multinivel de belleza. Como se podrán dar cuenta, pues yo esto es lo más maquillada que me van a poder ver. O sea, es más, ni siquiera me sé maquillar. Puede que te haga una ceja chueca, ¿no? Sin embargo, decido entrar y entro a este multinivel y me doy cuenta que la gente estaba esperando como que alguien le dijera, yo necesito un robor, yo necesito un rimel, yo necesito X cosa. Y la verdad es que me di cuenta que ese había sido mi primer fracaso. Que yo no había entendido que la óptica era un lugar donde la gente solita tenía que llegar porque necesitaba unos lentes. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos algo y a veces no salimos a buscarlo? Entonces decido volver a empezar con ese negocio, pero a través de una estrategia que yo la llamé campañas de salud visual. Para ese entonces les estoy contando que ya habían pasado años. El novio este que les platiqué ya hasta ni existía en mi vida. Y conozco a una persona que en ese momento él era ingeniero. Es ingeniero químico. Y también con una carrera pues prominente que iba empezando, que estaba haciendo mucho en su carrera. Y decide confiar en mi proyecto. Y entonces ambos tuvimos que ser muy valientes y dejar lo que sabíamos hacer por empezar juntos un negocio. Pues nos aventamos. La realidad es que nos equivocamos. Efectivamente tuvimos varios fracasos. Pero lo importante de esos fracasos fue no haberlos tenido, sino justamente haber aprendido de ellos. En el transcurso de este tiempo yo seguía con ese multinivel de belleza. Y lo que yo hacía era preparar clínicas de proyectos y productos para que se pudieran vender en spas, en estéticas, en cantidad de cosas. Y me doy cuenta, y yo creo que es algo que todavía podemos ver, que cuando una mujer empieza un negocio, la realidad es que te tratan como si fueras la secretaria. Yo empecé a ir a diferentes asociaciones de empresarios para dar a conocer mi proyecto. En ese inter, pues me decían, oye, si está padre, ¿podemos hablar con tu jefe? Porque hasta la fecha la mentalidad es de que nosotros, mujeres, nos vamos a casar y vamos a tener un perro, vamos a tener un hijo o muchos hijos, y vamos a ir al súper y vamos a aprender cuánto cuesta el kilo de papa, el kilo de cebolla y el kilo de tortillas. Y que los esposos van a estar en una empresa trabajando 8 o 12 horas al día y van a llegar y nos van a dar el dinero a nosotras. La realidad es que actualmente ya eso casi no sucede. Sin embargo, sí vivimos todavía en una sociedad que es sumamente patriarcal, donde si tú decides estudiar y crear una empresa y meterte a una red de mercadeo, lo estás haciendo pues por hobby. Eso piensa la gente muchas veces. Sin embargo, no era la realidad que estábamos viviendo ni mi esposo ni yo. Mi esposo pues obviamente no tenía la mínima intención de ser amo de casa. Recuerdo una anécdota que me encanta, mi suegro le decía a mi esposo que él era como Mauricio, no sé si se acuerdan de este programa de ¿Qué madre tan padre? Porque pues él en veces la hacía de chacho, de mamá, de papá, de educador, cambiaba pañales. Muchas veces me asistía a mí en todo lo que yo necesitaba y en otras me tocaba a mí hacerlo. Entonces, fue un proceso complicado, pero no difícil. Y ahí el primer tip es ese, confía en tu pancita. O sea, nadie mejor que tú sabe cuál es tu propósito, sabe cuál es tu sueño y sabe qué es hasta dónde quiere llegar. Equivócate, no pasa nada. Si pasa, nada más que no pierdas de vista la lección. Cada uno de los errores o fracasos, llámalos así como tal, nómbralos, pero recuerda qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que te dejó. En ese proceso de equivocarnos, mi esposo y yo entramos a un negocio que parecía ser un negocio millonario y decidimos aventarnos. Obviamente, fracasa este negocio, no funciona y tuvimos que solventarlo nosotros, pero nunca lo perdimos de vista. O sea, siempre de una u otra manera y no con las personas con las que habíamos iniciado, pero nunca soltamos eso que era lo que nos apasionaba. Con el tiempo, creamos una organización civil en pro de las mujeres, justamente para ayudar a todas aquellas mujeres que tenían una idea de un negocio, pero que no tenían ni los recursos ni la capacitación necesaria. Empezamos con esto y se llega una oportunidad increíble. Una empresa muy importante de Estados Unidos me llama y me dice, ¿sabes qué? Te la quiero comprar. Y yo, pues, ¿cómo por qué? Resulta que ellos hacían un congreso en México que tenía el mismo nombre que esta asociación. Sin embargo, yo dije que no y todo el mundo me decía igual. O sea, mi mamá, mis hermanos, todo el mundo me decía, no, estás loca, véndelo, 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 pues esta no te va a dejar nada. Sin embargo, dije, no lo voy a vender porque evidentemente no era lo que yo quería y algo que no podía yo hacer era prostituir mis objetivos. Seguimos avanzando y un día en una comida, recuerdo que una amiga me dijo, Tania, eres súper suertuda. O sea, ya por ese momento pues íbamos muy bien con las campañas de salud visual, tenía un multinivel exitoso y muchos otros más negocios pequeños porque yo siempre he creído que diversificar es muy importante y teníamos muchas entradas. Sin embargo, alguien me dice, oye, de verdad, qué suertuda eres. Me sentí tan ofendida, de verdad, tan ofendida porque no es cuestión de suerte. Para que tú logres tus objetivos tienes que trabajar durísimo. No, yo no me puedo ir a un spa con mis amigas, yo no me puedo ir cinco días de vacaciones, a veces son las tres de la mañana y estoy trabajando. Y era lo que platicábamos el otro día, las diez mil horas que le dedicas a algo para ser un experto. Yo todavía no cumplo esas diez mil horas, evidentemente, entonces, me es todavía esforzarme diario. Llegar a un momento, estoy segura, en el que esas diez mil horas las haya cumplido y me pueda dar esos lujos. De pronto, volto a ver amigas que no trabajan y que, literal, se casaron, tienen sus hijos, un perro y una casa y la verdad es que las veo como personas sumamente ajenas o extrañas y con un tanto mucho de envidia porque no sé cómo le hacen. O sea, no sé cómo es su día, si es, hoy voy al súper o voy mañana, si a lo mejor hoy me hago un facial o me lo hago por la tarde. Nosotros no sabemos cómo vivir esa parte, nos decidimos que el único modo de llegar a construir lo que nosotros queríamos era trabajando, era haciendo lo que la gente no estaba dispuesta a hacer. Durante mucho tiempo mi actual esposo y yo trabajábamos de una manera exagerada donde no nos daba tiempo de hacer absolutamente nada, donde pasamos por todas las críticas del mundo, donde había gente que nos decía ay, es que tu esposo es un mandilón o ay, es que tu esposa nada más está súper loca y quiere hacer todo al mismo tiempo y de pronto nos damos cuenta que tenemos una casa preciosa, que tenemos un hijo hermoso, que nos ha costado trabajo, sí, pero nunca hemos dejado de trabajar. Si tú quieres lograr algo, tienes que hacerlo con el objetivo claro y sin perder tu gasolina. ¿Se acuerdan que también hace algún tiempo platicábamos de la gasolina? ¿Qué es eso que hace que tú aguantes vara en los momentos más difíciles? ¿Qué es aquello que te mantiene firme cuando decides que vas a cumplir un objetivo? Sigue pasando el tiempo, al final este multinivel de belleza yo decido delegarlo completamente porque no era algo que a mí me apasionaba, sin embargo representaba un ingreso. En ese inter, ya con casi todo muy cimentado, conozco Doterra y yo realmente lo conozco tal cual por una recomendación de Andrea y eso es algo que yo les decía la otra vez, cuando tú le crees a alguien y entonces tú te la crees, ese producto se vuelve parte de tu vida, se vuelve algo súper importante y así es como empiezo nuevamente este proceso con un multinivel. Ya obviamente con todo lo demás un poco más establecido y con un propósito muy fijo, ese propósito en ese momento era uno, ahora es otro y eso es algo que tú tienes que conocer claramente. El propósito de tu vida puede ir cambiando conforme van a cambiando tus necesidades y tus estrategias. No siempre vas a necesitar lo mismo, no siempre vas a estar motivada, no siempre vas a querer levantarte a las 7 de la mañana y les vuelvo a decir, o sea, el ser disciplinado no quiere decir que tengas una rutina, el ser disciplinado es hacer lo que dices que vas a hacer en el momento y en el tiempo en el que lo tienes que hacer. Todo trabajo bien ejecutado con un propósito se vuelve algo francamente como una experiencia de vida que lo vives día con día con día con día y ahí es donde entra la parte del equilibrio. A veces como mujeres y como hombres no encontramos esa fusión porque a veces nos decimos a nosotras mismas que somos las peores mamás del mundo, a veces nos decimos que somos las mejores mamás, a veces pensamos híjole, esta semana ni sexo tuve o a lo mejor hace dos semanas mi hijo tuvo un festival y yo no pude asistir y la palabra equilibrio es algo que yo en este momento estoy descubriendo que no les podría decir cuál es la clave tal cual del equilibrio pero es algo que se vive día a día es una construcción que hacemos día con día a veces nos sentimos súper súper fregonas así Wonder Woman o Superman porque logramos estar todo un día completo con nuestros hijos o porque logramos cerrar un negocio increíble al final el equilibrio no lo busques en tus tareas búscalo como una construcción qué es lo que has logrado hacer paso a paso contigo mismo las decisiones que tú tomas en tu vida son sumamente importantes y para aquí la parte de mi equilibrio sin duda es mi esposo mucha gente piensa que todo lo vas a hacer tú solo que el objetivo que tu propósito que tus metas van a través de ti y no es así yo estoy segura que si no tuviera el esposo que hoy tengo no sería capaz de hacer tantas cosas que puedo hacer y esa parte de saber con quién te vas a juntar ya llames esposo llámese socio llámese amigos es muy importante para que tú logres ese equilibrio sin duda yo sé que hoy el día que mi hijo no tiene una mamá tiene un papá que vale por mamá y papá igual ustedes cuando estén en casa a lo mejor muchas y muchos sufrimos que tenemos que trabajar y que no estamos con ellos todo el tiempo que no somos excelentes esposas que no somos excelentes mamás no pasa nada el equilibrio no lo vas a conseguir todos los días todo el día hay una frase de una película que a mí me gusta mucho que se llama Sex and the City y le preguntan a Charlotte que es uno de los personajes le preguntan que si ella es feliz todos los días y ella contesta no yo no soy feliz todos los días pero sí soy feliz todos los días o sea qué quiere decir no vas a estar feliz 24 horas del día es creo casi imposible pero sí puedes encontrar siempre un momento de felicidad en lo que estés haciendo en tu vida personal o en lo que estés haciendo en tu vida laboral y con eso te podría decir fácilmente que no tires la toalla ninguna de las cosas que tú hagas se va a dar de la noche a la mañana habrá gente que te va a decir que eso que estás haciendo no está bien habrá momentos en los que creas que ya estás harta que no estás viendo cómo lo puedes hacer que no estás logrando tus objetivos sin embargo el recordar tu propósito te va a hacer mantenerte una de esta parte de no tirar la toalla les decía que hace algunos años a mí me ofrecieron literal comprarme mi proyecto en donde lo tenía y me invitaron a otro multinivel donde me decían si tú entras te voy a dar X cantidad de inscritos a cambio de que tú te dediques a dar capacitación la verdad es que era pues una buena oferta sin embargo estaba prostituyendo lo que yo quería hacer entonces el dinero la fama y todo lo demás es algo que viene por añadidura o sea nada nada te va a llegar gratis pero tampoco es algo que tienes que estar buscando al final del día hoy les puedo decir que estos tips los vivo a diario a diario a diario no tiro la toalla todo el tiempo estoy dedicada a ver qué puedo hacer para hacer mis cosas para lograr mis objetivos como familia como empresa como en un multinivel como lo que sea siempre buscando todo aquello que a mí me llena y me satisface el último tip que yo siempre llevo a cabo es esta parte de compartir y compartir es algo sumamente importante porque al final del día las personas más fuertes son aquellas que se apoyan entre sí las personas más fuertes son aquellas que viven día a día compartiendo vamos a poner un ejemplo las empresas más exitosas actualmente o las personas más exitosas actualmente son aquellas que son socialmente responsables aquellas que tienen un propósito o una misión para compartir cualquier cosa que quieran hacer como yo les decía la decisión que tú tomes no siempre va a ser la más popular y muchas veces no va a ser aquella que tú creíste que ibas a hacer porque por ejemplo yo pensé que en algún momento iba a regresar al tema de la mercadotecnia y la realidad es que sí lo vivo día a día pero a través de un negocio propio a través de las ganas de hacerlo yo solita sin que nadie me lo esté diciendo y estos tips se los acabo de decir en menos de cinco minutos y se los voy a repetir tal cual y ahorita vamos a profundizar un poquito en cada uno el primero es confía en tu pancita tu pancita mejor que nadie sabe lo que tú necesitas esto de y si no es tu pancita puede ser tu corazón puede ser tu amígdala la que tú quieras esto del sexto sentido es súper importante no olvides una idea porque alguien te dice que eso no va a pasar es tu idea y si tú quieres lograrlo tienes que esforzarte para que tú logres y esa es una frase que todo el mundo dice para que tú logres lo que tú quieres tienes que hacer lo que mucha gente no está perdón se me fue no está pensando en hacer o sea si tú quieres un resultado diferente tienes que hacer cosas diferentes confía en que lo que tú estás haciendo en lo que tú estás queriendo es lo que va lo que va a suceder no importa si te dicen que no se puede no nos podemos mentir unos a otros y de verdad lo que platicábamos la vez pasada el trabajo diario que hacemos con nosotros mismos se vuelve la parte más importante en nuestra sociedad aproximadamente el 80-90% de las personas independiente de un trabajo tienen un negocio adicional el problema es ese que lo ven como algo adicional el 100% que tú le pones a tu trabajo digamos formal es el mismo 100% que le tienes que poner a tu negocio que estás emprendiendo llámese como se llame ni siquiera quiero enfocar esta plática entre ustedes y yo hablando específicamente de Oterra porque esto como dice el título son tips de liderazgo personales pues esto no tiene nada que ver con un negocio sin embargo si se pueden aplicar día a día cuando nosotros platicamos nuestros proyectos siempre va a haber alguien que te diga que se puede y alguien que te diga que no se puede siempre va a haber gente que ya lo haya intentado y que no lo logró y eso no es cuestión de suerte no es cuestión de talento porque también hay gente que te puede platicar una historia perfectamente armada de cómo sí se puede pero sin que tú te des cuenta que eso es posible y volvamos a retomar el tema uno por uno nos vamos a ir un poquito ya más despacio y en el tema de equivocarse equivocarse no quiere decir que hagas las cosas por hacerlas y que no pasa nada y que de ahí vas a aprender equivocarse es hacer algo que tal vez no funcionó como tú querías que te funcionara pero no quiere decir que no haya la posibilidad de aprender de esta experiencia como yo les decía yo dejo mi carrera cuando tenía aproximadamente 25 años 27 más o menos y obviamente la vida parecía muy simple porque no tenía un hijo no tenía las necesidades que actualmente tengo sin embargo cuando tú te dedicas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar no pasa nada de lo que no estés dispuesto a ver tus resultados cada uno de los esfuerzos que tú realizas va a ir enfocado a un propósito a unas ganas de hacer las cosas con determinación y esfuerzo hay mucha gente que te dice es más vamos a poner un ejemplo hay personas que llegan y te platican que emprendieron tres, cuatro negocios y que no les funcionó y que a lo mejor si tú haces lo mismo vas a tener el mismo resultado y la realidad es que sí o sea si tú haces lo mismo que ellos hicieron efectivamente vas a fracasar tú tienes que buscar tu fórmula tu fórmula no es la misma que la de Poncho no es la misma que la de Tona no es la misma que la de Tania cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra forma nuestra forma de hacer las cosas dirigiéndote siempre con un objetivo claro y esto viene como muy en consecuencia de lo que hablábamos la otra vez de las técnicas de venta de la gasolina del propósito de las horas que le dedicas a tu capacitación del tiempo que tú te esfuerzas en hacer cada uno de estos pequeños detalles al final no hay nada que no puedas hacer y no me voy a cansar de repetírtelo toda esta toda esta conversación que tengamos buscar cada una de estas herramientas para ti va a ser básica hace algunos años cuando estaba yo dando esta conferencia tuve la oportunidad de conocer a una chava que se dedica a trabajar con recluses de la Ciudad de México desde antes de que son liberadas normalmente son chicas que estuvieron en la cárcel por crímenes de género cuando ella escucha esta ponencia me invita a darle a la radio y la conductora del radio cuando escucha el ensayo que yo estaba haciendo me dice oye sabes que no mejor véndemela véndeme esta capacitación y yo la voy a compartir obviamente esta chava que les cuento tiene muchísimos bueno es una influencer y tiene muchísimos seguidores ahí mi decisión fue no vendérsela y no darla sino literal se la regalé a esta chava y esta chava la iba a poder compartir de una plataforma en la que yo no podía hacerlo y con esto a qué voy a que si tú trabajas y te esfuerzas diario no necesariamente va a ser a recoger los frutos de ese trabajo en dinero todo el tiempo sino muchas veces va más allá con una satisfacción con unas ganas con un recuerdo con lo que sea pero siempre va a haber una forma increíble en la que te van a llegar todas las recompensas y de eso habla mucho el trabajo el trabajo en equipo el trabajo que podemos hacer día a día uno con otro y encontrar el equilibrio entre lo que quieres lograr y lo que no puedes lograr porque también es cierto que a veces nos ponemos metas que son imposibles o que francamente ni siquiera sabes el por qué las tienes ahí y ahí es donde entra el tema del propósito y el equilibrio el propósito no quiere decir por ejemplo yo me puedo proponer o mi propósito de vida puede ser ser multimillonaria pero no necesariamente lo voy a conseguir porque yo lo decido porque yo me lo propuse entonces tu propósito tiene que ser objetivo tiene que ser pensando en lo que estás haciendo hoy por ejemplo si tú estás soltera y tu propósito es casarte pues obviamente tienes que hacer una lista de tu hombre perfecto y por qué voy a meter este tema aquí y de verdad espero que le puedan prestar atención y que a lo mejor lo puedan enfocar en su vida que yo tengo una amiga que se ha casado bueno es mi prima y se ha casado cuatro veces y ella dice que no hay quinto malo una vez platicando con ella yo le decía oye pero de verdad tu propósito es casarte o sea solamente ese es tu objetivo y ella francamente me dijo a Bartania yo en el tema laboral estoy muy bien entonces para mí casarme es muy importante entonces yo le decía bueno entonces por qué te equivocas tanto porque literal o sea ya después de cuatro fulanos que no te funciona pues algo estás haciendo mal y entre esa conversación ella me dijo me acabas de decir algo que yo no había contemplado efectivamente yo en estos cuatro matrimonios no había no me había dado cuenta que no sabía cuál era el tipo de persona con el que yo me quería casar el día de hoy voy a hacer una lista y aunque venga el quinto estoy segura que ese quinto ya va a tener las características necesarias lo mismo sucede con un negocio tú puedes querer tener un negocio muy exitoso y puedes haber emprendido cinco negocios diferentes pero si tú no sabes las cualidades de ese negocio o qué es lo que tienes que hacer no te va a funcionar y llámese en una pareja llámese en un negocio como lo quieras ver no te va a funcionar si el propósito no lo tienes fijo les voy a poner un ejemplo claro yo hace rato les decía que yo tenía un esposo maravilloso yo cuando lo conocí pasó muy poquito tiempo para cuando yo le dije tú te vas a casar conmigo o sea su cara yo creo que si ahorita le preguntan o sea el pobre sale corriendo pero de verdad yo sabía que era lo que yo quería en un hombre y mi esposo de los diez puntos cumplía nueve solamente faltaba uno pero que yo sé que era un punto que yo sé que con el tiempo lo podíamos trabajar juntos y no es que mi esposo sea el más guapo ni el más rico ni el más talentoso pero tenía justo lo que yo quería que tuviera y así fue como mucha gente me pregunta oye ¿por qué te llevas también con tu esposo? no, si nos peleamos y tenemos agarrones infinitos pero siempre supe que era lo que quería cuando yo empiezo el tema de la organización que les platiqué esta organización yo sabía qué quería en esta organización cuando conozco Doterra y lo empiezo a ver como un negocio a través de la pandemia empiezo a escribir una lista de las cosas que yo quería en ese momento el dinero no era una de las misiones sin embargo eso iba a venir por añadidura yo te pregunto a ti que te dedicas al tema de Doterra o a ti que estás emprendiendo cualquier otro negocio ¿sabes qué es lo que quieres? hay gente que te puede decir ah yo ahorita por la pandemia voy a vender aceites está bien pero ¿qué quieres de vender aceites? o sea realmente quieres inscribir gente o no quieres inscribir gente quieres conocer a fondo los aceites o solamente quieres compartir el que a ti más te gusta no importa cuál sea tu manera pero ese propósito lo tienes que tener muy claro no hay manera de que algo funcione en esta vida si no tienes delimitadas las estrategias cuando vas caminando en un negocio o en un proyecto hay mucha gente que se sale hay mucha gente que entra yo les puedo compartir desde mi historia con esta organización de apoyar mujeres yo empecé la organización con cinco amigas de esas cinco amigas hoy en la actualidad no está ninguna de ellas porque no nada más es querer hacer dinero querer ayudar a la gente tienes que trabajar y esforzarte y te va a doler y muchas veces vas a perder muchísimas cosas en el camino pero ahora las personas que están conmigo y que ahora ya estamos haciendo otras cosas diferentes estamos promoviendo la participación de las mujeres en ámbitos sociales se quedan contigo porque el propósito es el mismo entonces aquí les voy a poner de ejemplo a dos personas que ustedes conocen muy bien una de ellas es Andrea y otra es Tonan yo no conozco personalmente a Tonan sin embargo estoy segura que por lo poco que hemos platicado ella es una persona muy afina a Andrea y que al final del día sus objetivos y a mí Tonan me dice Tania tómate esto yo me lo voy a tomar con los ojos cerrados porque estoy segura que si Andrea me dijo ella es mi amiga yo le creo que ella es tan buena persona como Andrea entonces rodeate de las personas que son afines a ti no de las personas que supuestamente quieren trabajar contigo alíneate con las personas que se parecen a ti que van en congruencia yo tenía una amiga que se dedicaba a vender inmuebles y esta chava tenía cincuenta y tantos años y era soltera le gustaba la fiesta le gustaba lo que ustedes quieran la realidad es que yo en ese momento yo ya estaba casada tenía un hijo y pues no podía andar de fiesta no podía andar ligando no me podía desvelar entonces pues obviamente ya no era alguien que concordara en mi forma de hacer las cosas ahora mis amigas en general yo creo que salvo no sé tal vez mi cuñada y una que otra son solteras de ahí en fuera todas llevamos el mismo perfil y esto tiene que ver con tu equilibrio si tú quieres buscar el equilibrio perfecto júntate con personas que se alinean a ti porque va a ser más sencillo es muy difícil vamos a suponer que yo me hago amiga de Tonan y que Tonan me dice un día Tania vámonos de fiesta y yo pues no como o sea yo tengo un hijo y tengo que estar aquí y aparte mi marido y yo sanamos juntos y sin embargo si Tonan es una mujer que igual tiene sus hijos tiene sus ocupaciones en el hogar vamos a poder lograr equilibrar esa amistad lo mismo pasa con el negocio cuando tú quieres emprender un negocio y estás en uno de ellos rodéate de las personas que son afines a ti y que con ellas puedes compartir con esto no quiero decir que hagas tu red de doTERRA con puras mujeres casadas y con hijos no solo que sean afines a ti o sea que busquen exactamente lo mismo que tú estás buscando para que cuando tú quieras tirar la toalla ellas te recuerden por qué estás aquí lo más importante para tú poder ser un líder en ti no en los demás es compartir pero comparte con quien esté dispuesto a escuchar en este momento yo les estoy compartiendo mi historia de cómo dejé mi trabajo de cómo encontré al amor de mi vida de cómo iniciamos un negocio de cómo entramos a un multinivel de cómo día a día vamos avanzando y ustedes no me conocen yo a la mayoría de ustedes no los conozco sin embargo estoy compartiéndoles cosas que a mí me han funcionado y se los vuelvo a repetir no me voy a extender mucho simplemente confía en tu pancita si tú quieres hacer algo hazlo pero hazlo de verdad disciplínate no todos los días puedes estar motivada pero confía en que eso que tú decidiste que vas a hacer así tu mamá te diga que no lo vas a lograr enfócate esfuérzate y lógralo y si no lo logras y te equivocaste aprende la lección la lección es algo que te va a dejar para toda la vida y te aseguro que no lo vas a volver a repetir si tú te lo propones porque si tú decides equivocarte y caer en el mismo error mi abuelita decía que la primera caemos por tarugos y la segunda pues tú ya sabes por qué entonces equivócate aprendiendo la lección que no se te olvide nunca nada es cuestión de suerte no somos personas suertudas somos personas que trabajamos que decidimos trabajar todo lo que fuera necesario y esforzarnos para conseguir lo que queremos mantén tu propósito firme no dejes que nadie te lo cambie solamente tú puedes cambiar tu propósito de acuerdo a lo que estás viviendo no es el mismo propósito de una mujer soltera que el de una mujer casada que el de una mujer divorciada que el de una mujer viuda y hablemoslo en el tema de los hombres igual yo les puedo asegurar chicos y chicas que el propósito que ustedes tenían hace cinco años no es el mismo que ahorita y se vale pero aférrate a ese propósito como si no hubiera nada más en esta vida el equilibrio es algo que se busca poco a poco y con esto ya llevamos cinco tips busca el equilibrio entre por ejemplo si eres una persona soltera cuando yo estaba soltera realmente los negocios a mí sí me importaban entonces si tú quieres emprender algo o ser exitoso en algo el equilibrio tiene que estar entre tu propósito y hasta dónde estás dispuesto a dar no te fijes metas que tú no estás dispuesto a cumplir o a trabajar para ellas fíjate en metas que estés dispuesto a irlas escalando poco a poco cada vez que tú logras un objetivo tu meta va a crecer y así sucesivamente pero si no arrancas nunca lo vas a lograr parte importante del equilibrio es rodearte de las personas que tú realmente quieres compartir con ellas no te rodees del contacto que te va a ser millonaria o del contacto que te va a ser famoso esos van a llegar por añadidura rodeate de la gente que ahorita en este momento puede compartir contigo las cosas más importantes algo tan simple como lo que yo les decía ¿por qué me junto con Andrea? Andrea y yo somos completamente diferentes pero así somos el agua y el aceite o sea ella es la calma y yo soy la tormenta ella es el amor y yo soy o sea bueno a lo mejor no soy el odio pero sí no soy como ese apapacho que ella tiene sin embargo compartimos cosas juntas compartimos esposos que nos apoyan compartimos hijos compartimos sueños y no nada más a nivel profesional sino también a nivel personal nos enfocamos entonces el equilibrio de tu vida llega a través de la gente con la que te rodeas no tirar la toalla sumamente importante y con esto voy a terminar y nada más te quiero decir estos tips que te acabo de dar los vivo yo día a día no hay uno de estos tips que yo no lleve a cabo y así como esta persona en algún momento me pidió comprarme esta esta pequeña conferencia porque realmente no lo es como tal y le dije que no ahora yo te invito a ti que tú compartas esto que tú compartas estos tips y hagas los tuyos estos son los míos yo confío en mi pancita yo trabajo duro yo creo que sí existe el equilibrio entre el trabajo y la persona creo que todos tenemos un propósito perdón es que mi esposo me interrumpió me está haciendo caras entonces pero tengo un propósito no tiro la toalla aunque la gente me diga aunque yo a veces ya no sepa qué hacer ahora tú busca tus siete tips y el último sí o sí tiene que ser compartir la gente más fuerte la gente más que se enriquece más de todos los aspectos es la que comparte las que nos ponemos el hombro una a una para subir las que confiamos en las demás personas y no importa si alguna vez alguna de esas personas te falló o no funcionó no importa la vida da mil vueltas hoy en día te puedo decir que no hay nada en este mundo que no se pueda resarcir confiando en las demás personas comparte les voy a leer una frase que a mí me encanta y dice nadie sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción yo no sé qué tormenta estés viviendo ahorita o qué paz puedas estar teniendo pero sí te puedo asegurar que si tú compartes tu tormenta a alguien le vas a dejar un mensaje y si tú compartes tu paz también a alguien se la vas a dejar estos tips de liderazgo no son para crear una red exitosa esos son para crear una persona exitosa y te juro que funcionan el día de hoy yo te puedo compartir a través de esta pantalla que soy una mujer feliz que soy una mujer plena que tengo un esposo maravilloso que tengo una familia increíble y que tengo amigos y que estoy conociendo amigas a través de algo que a mí me gusta y en este caso le voy a poner el nombre y se llama doTERRA a través de doTERRA hoy tengo la oportunidad de relacionarme por ejemplo y vuelvo a decirlo detonan porque aparte yo estaba celosísima de ella entonces a través de doTERRA yo tengo hoy la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes esta experiencia que a mí me funcionó y me ha funcionado a lo largo de mis 26 años 28 tal vez me han funcionado perfectamente y sé que si tú los pones en práctica te van a funcionar estos tips son míos hazlos tuyos y por favor compártelos con esto termino les agradezco mucho a toda la comunidad de doTERRA a toda la gente que nos está viendo de verdad es increíble cuando tú compartes y decides hacer un cambio en tu vida es como el club de los optimistas pero dentro de ti gracias ay Tania está padrísimo la puedes volver a repetir para que se nos quede grabado no la verdad es que para mí es un placer esta conferencia como tal no lo es solamente son pequeños tips que cada uno podemos adaptar a nuestra vida tal cual o sea no necesitas que nadie te los diga estos los creé yo para mí se los estoy compartiendo con mucho cariño pero estoy segura que estos tips los pueden hacer ustedes propios alguna alguna Tania te luciste como siempre realmente creo que los tips que nos pasaste son sensacionales para aplicar en nuestra vida y en nuestro negocio ya sea doTERRA o el que sea y realmente realmente agradezco muchísimo que lo hayas compartido con tanta pasión como lo hiciste eres una gran oradora y comunicas perfectamente eso que traes adentro porque se nota que es algo que estás viviendo todos los días y realmente camarita muchísimas gracias por hacerlo tan bonito tan bien hecho y con tanta pasión gracias un placer un placer un placer de verdad les agradezco a todos y pues muchísimo éxito y por favor compartan sus tips con otras personas siempre es importante y les voy a decir algo que se va a escuchar un poquito soberbio pero que para nosotros que nos dedicamos a las redes de mercado es muy importante si tú quieres que la gente crea en tu producto tú tienes que ser tu producto y un producto que da bienestar y que te regala felicidad como lo es doTERRA lo tienes que representar tú siendo feliz buscando a través de tu producto esa felicidad y ese empoderamiento para que la gente te crea no hay nada más importante que ser tú tu propio producto o sea yo en este momento les puedo asegurar que no salgo de mi casa si mire este de doTERRA y bueno mi carterita negra que la tengo en mi bolsa o sea yo no salgo de mi casa pero la gente no te va a creer que esto es un proyecto exitoso si tú no demuestras que a ti te va bien si tú no te si tú dices ay es que estoy toda deprimida oye pues entonces para qué quieres doTERRA entonces sé que soy muy soberbio pero sé tan feliz como quieres serlo y sé tan exitoso como quieres que la gente sea eso sería todo chicos gracias si tienen alguna pregunta por ahí y maravilloso te adoro camarita ah yo también te adoro mucho no hay creo que ninguna y gracias por todo creo que no hay ninguna ninguna pregunta ¿verdad? pues es que nos dejaste con la boca así callados camarita no manches estuvo muy padre platicar con ustedes a mí me encantó yo estaba muy nerviosa sí está buenísimo ¿puedo aprovechar para hacer un anuncio o solicitud? sí 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 todas y todos los que siguen aquí en la sesión queremos pedirles de gran gran favor si nos pueden ayudar proporcionándome si quieren para que sea privado y estén tranquilos su correo electrónico y su teléfono antes de por favor de que se salgan de la sesión porque estamos armando digamos una base de datos de la gente ahorita es la forma que estamos encontrando de registrar a la gente que está atendiendo estas sesiones entonces nos ayuda muchísimo tener su correo y su celular o el teléfono que nos quieran proporcionar lo mantendremos en total confidencialidad y esa información que estaremos utilizando para sobre todo para futuras comunicaciones para y para promociones y demás para estar en contacto con ustedes de manera más directa entonces si nos si me hacen el favor en privado para mí aquí en el chat de ponerme teléfono y correo electrónico les voy a agradecer muchísimo antes de que se salgan de la sesión después encontraremos una forma más práctica más fácil de hacer los registros perfecto bueno chicos pues yo me despido porque como siempre les platico que terminando esto voy a hacer otras cosas y pues aquí estamos en contacto cualquier cosa que requieran por el tema que sea pues aquí estoy buenísimo muchísimas gracias nuevamente gracias Tania gracias gracias muchas muchas gracias abrazos a todos gracias 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 gracias